Bueno, se vienen las elecciones, se viene campaña a feroz. Vos se te en campaña a feroz, mechía. Se va a caer en el terreno. Y se usan las causas judiciales y vuelan las acusaciones de un lado para el otro. Te tiro con una declaración jurada, te tiro con el coso, te tiro con el otro. Y mientras tanto nosotros así, ii, 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 ii. Y empezaron las apuestas. ¿Vuelve Cristina? ¿No vuelve Cristina? No, imposible que vuelva. Bueno, ella tiene que volver el viernes. Pero alguien que se metió en la polémica entre Macri, Cristina, Carlos Beraldi, el abogado de Cristina. Todos hablaron y también habló una astróloga que le pegó en todo la acción. En un momento que Cristina se iba a ir para afuera. Escuchen, esta es la astróloga Mónica de Jalvide que ya había anunciado que iba a ganar Macri en el 2014. Que está acá en el piso y la recibimos con un aplauso. ¡Bravo Mónica, grosa! Que después le vamos a preguntar si este equipo puede bajar de peso, cosas importantes que nos interesan a todos. Bueno, Mónica había dicho que Cristina se iba a ir del país, hace más de un año, hace bastante, que se iba a ir del país agobiada por las causas judiciales. Así es. Sí, porque bueno, astrología da mucha información desde la carta natal, la revolución solar, las progresiones secundarias. Y bueno, es como que bien su revolución solar, que el deseo iba a estar en la fuga, por así decirlo. En la fuga de capitales. Mónica, ¿no le crees que se va por la salud de Florencia? Mirá, a ver, la segunda, vieron que las cartas natales, las revoluciones solares tienen 12 casas. Las casas son áreas de vida. Ajá. La casa 7 tiene que ver con la pareja o el segundo hijo. Como Cristina no tiene pareja, lo que está manifestándose sería la segunda hija o el segundo hijo. Y yo veo que ahí, gracias a ese segundo hijo, se da el cambio de residencia, el cambio absoluto en su vida, en esta revolución solar nueva que arrancó el 19 de febrero. Ah, ahora. ¿Cómo la ves plantada a ella? Porque la verdad, Mónica, te soy sincero, creo que acá todos coincidimos, más allá del partido... Habla por vos. Bueno, hablo por mí. Mentira, mentira. No, pero más allá del partido con el que simpatizás y demás, me parece que utilizó lo que le pasa a la hija, grabó un spot, de hecho cuando lo pusimos al aire yo pensé que había sido editado por nosotros el tema de la música y no. La expresidenta lo grabó así, lo hizo la exposición así del tema y es como un pre-lanzamiento o un lanzamiento de una campaña. O no. Claro, bueno. O no. O no. Voy a aclarar algo. Siempre los temas de salud son muy delicados y ni hablar cuando están en juego la salud de nuestros hijos, ni hablar. Sí, Mónica, yo hablo desde el punto de vista astrológico. Pero hay algo ahí que se da. ¿Dónde la ven plantada a los astros? Porque tenés, ¿quién dice que esto es el lanzamiento de una campaña? ¿Quién dice que la salud de la hija va a hacer lo que haga que Cristina se aleje de la política? ¿Quién dice que se va a fugar y se va a quedar en otro país donde no tiene extradición? Recordemos que se encontró con Raúl Castro ahora, Cristina. La fuga es de capitales. ¿Dónde la ubican los astros a Cristina en este 2017? ¿La ubica como candidata? Los astros la ubican en que se va a ir. El deseo está afuera. Yo lo que veo es eso. Y con respecto, no sé, a la música, al audio, que yo no lo escuché, sinceramente. Yo quiero aclarar que miro todo desde el punto de vista astrológico. Yo en el año 2002 predije en P.E., un canal que no existe más. Política y economía. Fue productora de ese canal. De un economista muy famoso, muy conocido. Cuando todo el mundo decía que ganaba Menem, yo dije que ganaba Néstor Kirchner. Así que quiero aclarar esto de que yo realmente lo veo desde el punto de vista. Hoy no la ves candidata. Sí, que hay una lectura astrológica y por cómo están las ubicaciones de las casas y eso. Después de la vida. Y yo lo que interpreto es que gracias a esa segunda hija, ella puede cumplir su deseo, se puede producir su deseo, que es irse. Tiene Marte, planeta de la acción. Y a Tinelli, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves candidato o no? Eso queremos saber. Es la duda existencial. Mira, yo no veo que un candidato de Aries sirva para presidente, sinceramente, porque el sol progresado de la Argentina, la Argentina es de cáncer, ¿no es cierto? Sí. Pero ya tiene más de 200 años. En la vida de nosotros, cada uno tiene el signo donde lo tiene, pero la vida no es lineal, no es que toda la vida expresás piscis. Claro. Por ahí en esta época de tu vida estás más ariana o estás más taurina. Más según el ascendente, la luna y todo esto también, ¿no? Según, es otro estudio que se llama ascendente progresado, es otro estudio. A la Argentina le pasa lo mismo, es de cáncer, pero en este momento de su existencia, la Argentina es acuariana. Y el sol en un país representa a sus gobernantes. Entonces, yo lo que veo, por eso en el 2014 dije que lo veía Macri, que nadie pensaba que podía ser Macri. Y ahora bien, y a Tinelli, por ejemplo, cuando vos decís no lo veo candidato, ¿no lo ves candidato a presidente o no lo ves candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires o a nada? Bueno, para eso, para verlo como candidato a la provincia de Buenos Aires, tendría que hacer un estudio profundo de él, que realmente hoy vine preparada para hablar de Cristina y de Macri si quieren. Pero si quieren, en otro programa, lo vemos profundamente. Sí, obvio. A Cristina es lo obvio. A Cristina es la presidenta. Digo, ¿a qué ves de las elecciones de 2019? Ya dijiste, Cristina, afuera. ¿A Macri sí lo ves reelegido? Yo en mi libro, en mi último libro, que la otra vez lo traje, bueno, hoy me olvidé de traerlo, pero en mi último libro digo, en un capítulo al final, que hablo de las elecciones de la Argentina, digo que veo que gana cambiemos. Gana cambiemos. Gana cambiemos, pero no te voy a decir Macri, puede ser María Eugenia o Rodríguez Larreta o quien sea. Igualmente. Pero no lo ves en Cristina así. No, Cristina yo creo que su deseo es irse. Por eso, digo, ella tiene una carta que la ayuda mucho, digamos, hay como una protección. Por eso mucha gente hace años me viene preguntando si yo la veo presa. La verdad que no la veo presa, la veo que se va. Pero vos decís, cuando decís irse, quiere decir que para vos no va a volver de Cuba o va a volver y en unos meses no se va a presentar y se va a ir a algún otro país. Mirá, un momento importante de esta liberación o esto de irse es alrededor del 19, 20 de abril. Ajá, en un mes sería eso. Y el 23 de abril, 24, por ahí. Esas fechas son clave. ¿Y la vuelta? Ah, dejemos grabado el programa este, a ver qué pasa. Es irse también puede. Quiero aclarar que ella va a volver, Carlos Veraldi ya lo dijo. Para el juicio, ¿no? Ella va a volver este viernes. Porque para mayo tiene que declarar cómo es. No, no, ella va a volver este viernes porque Cristina, siempre que la citaron a Comodoro Pi, más allá de que yo no tenga afinidad con ella, siempre que la citaron fue. Bueno, Lula se comprometió a venir el viernes y ella va a venir el viernes. Es lo que corresponde. El irse puede implicar un irse de la política, más allá de irse del país, ¿o no? Ella, para el tema de la justicia, sí, ella se lo tiene que tomar muy en serio, porque tiene una configuración de Plutón, Venus, Saturno en Casa 9. La Casa 9 tiene que ver con la justicia y realmente sí, se lo tiene que tomar en serio porque si no es muy pesado el tema, es muy pesado. Pero bueno, realmente... Te llama Cristina. Me llama Cristina, me llama Cristina, perdón. Pero realmente yo veo este deseo fuerte, veo la luna en Casa 4, que es mudanza también, es también irse. Bueno, también suena un poco lógico, digo, si vos tenés una hija con un problema de salud que está afuera, hay algo de tu cabeza que tiene ganas de estar con tu hija. Claro. ¿No? Digo, por ahí no sé si tendrá que ver con eso. Macri decía el otro día en su discurso que Cristina no cuidó a sus hijos y los involucró en cosas que hizo. Habrá que analizar en otro momento si son adultos, si decidieron ser parte o no. Sí. Yo te propongo, Moni, que veamos, a ver, Tinelli, ¿dónde? A mí como gobernador, pero bueno, a lo mejor ahí quiere ser presidente. Con Tinelli, si querés, podemos... Y sigamos hablando de nuestros candidatos. Y que nos hagas la carta natal del programa también. Ah, eso. ¿Te puedo comprometer? Para la próxima vez. Sí, cómo no, obvio. Bueno, la semana que viene nos vemos entonces. Dale, dale, perfecto. Gracias, gracias, Moni. Gracias. A ustedes.